Ahí está, ella aparece de presión y de diabetes tipo 2, dice ¿cómo me puedo cuidar ahora que se acerca el invierno? Presión alta y diabetes. Fíjate, estábamos hablando, voy a dejar que responda el doctor Barco, pero tengo que aprovechar para el nopal. Estábamos hablando justo ahora del nopal, que cuando lo consumen 30 minutos antes de cada comida, por la fibra, por la pectina, el nopal ayuda a disminuir ese azúcar en sangre. Pero yo sé que el doctor Barco tiene muchos otros consejos para controlar el azúcar y la presión sanguínea. Así es, doctor Juan y Carla, Carla se me olvidaba de decirte que cada precioso es ese rojo, ¿oís? Mira, te lo ha dicho todo el mundo. Doctor, me van a poner colorada. Muchas gracias. A mí el invierno me da risa, me da risa. ¿Cómo así? Risa es un acróstico que yo diseñé para mis pacientes, la R. ¿A qué hago referencia con la R? Mira, la R de los riñones. Cuando tú eres hipertenso, cuando tú eres diabético, debes ponerle mucho cuidado a tus riñones. Entonces, para cuidar tus riñones, no vayas a estar consumiendo vino, que porque el vino aumenta la temperatura, no vayas a estar consumiendo mucha sal, evita fumar, toma mucha agua, mejor dicho, protección de los riñones. Vamos con la R de risa. Luego vamos a la I. Lógico, es la segunda letra que sigue. La I de sistema inmunológico, immune system. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que comprender que al ser hipertenso, al ser diabético, sí hay un inmunocompromiso. Es decir, tus células de defensa están comprometidas. Entonces, no te puedes exponer igual a los demás. Si no tienes necesidad de salir de la casa, pues no salgas. ¿A qué sales? La S de la risa, la S que hace referencia. Siga las instrucciones de su médico. Háganos caso cuando le decimos, evite el consumo de pan muy salado, de galletas muy salado. Suba escaleras en la medida de las posibilidades. Cuando la temperatura esté más baja, usted trate de subir escaleras. No coma tanto. Y mire, una indicación fundamental. Hágale caso a su médico tratante cuando le dice que se vacune. Y por último, la A. La A de la ansiedad. Ustedes saben que como médico me he especializado en tratar ansiedad. Y el frío en algunas ocasiones trae ansiedad. Cuando el frío aumenta, las arterias se estrechan. Y además de eso, las personas tienden a consumir muchos más alimentos. Si quieren ver más videitos míos, pueden verlos en YouTube, DR Sin Estrés. En cambio, en Instagram, DR Sin Estrés. No es para que me sigan, pero DR Sin Estrés. Que te sigan también. Claro. Que te sigan también. Son de ayuda, que eso es lo importante. DR Sin Estrés. Estrés con eso. Es que mira, que acabo de hacer un videito muy educativo acerca de este tema para que las personas que quieran instruirse cómo enfrentar el friológico. Es más largo. Yo sé que aquí apenas tengo dos horas para hablar. Entonces, en el videito de YouTube, pueden verlo todo completito. ¿Qué es Sin Estrés? Dr. Marlo, un abrazo. Es lo máximo. A ver, la siguiente pregunta la envía a Marquez09 y dice, hola, doctor, alguien de mi familia se contagió de COVID y estuvimos de visita. ¿A cuántos días sé si me contagié, Marlo? Sí, esto es una pregunta muy común. En realidad, la gran mayoría de personas, después que se exponen, dentro de tres a cinco días, van a tener síntomas. Pero hemos tenido personas siete, diez días después. Pero claro, no vamos a pensar en lo raro, vamos a pensar en lo más probable, entre tres y cinco días. Y ese es un buen tiempo para hacerse la prueba también. Marlo, nos tenemos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, doctores. Marlo, nos tenemos, se nos acaba el tiempo.